¿Qué tal pipones? ¿Cómo va? Hoy tenemos algunas novedades relacionadas a este modo. En principio decir que la recompensa de esta semana por ver retransmisiones de FNSS es esta pantalla de carga. Ojo, retransmisiones con drops activados. En la descripción van a tener el enlace con toda la información y los horarios de cada retransmisión. También si buscan pueden llegar a encontrar algún creador de contenido con drops activados. Basando a información reciente de hace una horita, parece que DC Comics sigue colaborando con Fortnite. Al parecer y más específicamente con Harley Quinn y Batman. Esta es una de las imágenes filtradas y que están compartiendo todos. Por lo visto esto será una skin aparte y no un estilo. ¿Cómo podemos conseguir la skin de esa Harley Quinn? Canjeando códigos que se lanzarán recién el 20 de abril junto con unos cómics. El título de estos cómics es Batman por Fortnite.0. Lo dicho, tanto la nueva skin de Batman como la de Harley Quinn serán skins nuevas, no estilos y saldrán el 20 de abril según la fecha de lanzamiento del cómic. El precio es de 5 dólares, la skin de Harley Quinn se desbloquea con el tomo 1. Mientras que la skin de Batman con los 6 códigos de los 6 cómics. Este cómic saldrá en México, Estados Unidos, Brasil, España y República Checa. Yo por lo menos si así es como va a funcionar con 6 códigos, dudo conseguir todo. Es más, diría que no voy a conseguir nada, ni siquiera la skin de Harley Quinn que se consigue con un código. El primer código del primer cómic. Para agregar algo más a este breve video, en menos de 2 días cambia el contenido del club de Fortnite. Vamos a estar recibiendo este conjunto de la llama bro, que personalmente no me gusta ni un poquitito, pero bueno. Y con la llegada de la llama bro despedimos a Bi, Bai o como quieran decirle. Así que para quien le interese este skin y todavía no la tenga, está tiempo de conseguirla. En fin, me dejan saber en los comentarios qué les parece todo esto. Si van a intentar conseguir la pantalla de carga mirando alguna retransmisión de la FNSS. Y también díganme qué les parece esa filtración de los cómics de Batman y Harley Quinn con los códigos. Como siempre recordarles que si gustan apoyarme como creador, pueden usar el código PIPO en la tienda de Fortnite. No olviden suscribirse, activar la campanita y dejar un buen like. Ahora sí, yo con esto me despido. Un saludito para todos. Hasta luego.